...su cotización y molestando a muchos, porque Bielsa no lo convoca a la de mayores, arranca Perú. Buscando complicar el cuadro nacional, buscando cargar, por ese sector González acompañaba Ferreira. También quiere mostrar su fútbol, se lo impide muy bien Roberto Guizazola. Aquí te quedas, le dijo Roberto, no pasas. ...colabora, Lucho González, corría Osmar Ferreira, Junior Viza, Argentina perdió el control de la pelota, Roberto Guizazola, segundo tiempo, atacando Argentina, reclamaban un penal. Ah, pero el juez asistente se demoró un siglo en levantar la bandera. Y esta es la previa que reclamaban penal. ¡Mmm! ¡Petira! ...Rorge Gonzalo Rodríguez. Sale Roberto Guizazola. Bien, Guizazola pudo reventar. El número 19, César Delgado. ¿Qué vas a pasar? Le dice Roberto Guizazola. Bien. Por fuerza, mucho punto honor. San Franklin Salas. Nuevamente, sin embargo, Perú, para intentar que suene ecuatoriana. Roberto Mine está pidiendo la pelota. Esperaba también Baldeón. Hernández pide en la redonda. A ver si aparecen las ideas inteligentes. Roberto Carlos. Va Roberto Carlos Guizazola buscando compañía. Insiste. El cuadro nacional de esta manera busca la portería de Corozo. No, una sola situación de gol desde que Jefferson Farfán pateó de derecha en los primeros minutos. Roberto Carlos Guizazola. Ahora Hernández. Jorge Guagua. Es del Nacional atacando Ecuador. Recupera Perú. Guagua con Corcuera. Gonzalo Núñez. El centro largo de Iglesias. Un cabezazo previo. Y Villalta se la dejó prácticamente en bandeja a Jefferson para que la ponga a uno de los lados. La tiró al medio. Tiro libre. Va Roberto Guizazola. Luis Checa a la marca. Jefferson Farfán. Ahora Roberto Guizazola. Ahí está Perú. Gol. Perfectamente clavado por Paolo Guerrero ante el centro. Bien medido. Al piso como debe ser. La tocó el portero. La pelota adentro. ¿Para qué sirve? ¿Para el honor? Corcuera que... O sobre ese sector Roberto Carlos Guizazola que busca la salida. Roberto Carlos Guizazola. Recibida de Corcuera. Insiste Paolo Guerrero. Perú con Junior Viza. Roberto Guizazola. Cerrando Colombia. A la marca Luis Rojas. Aquí lo tenemos Jefferson. No se caiga Jefferson. Con todo recuperando la pelota. Roberto Guizazola. Para templar el centro. Ahí tenemos la posibilidad del panorama para Guerrero. De esta forma. Gol. Qué bueno. Comenta Gonzalo Núñez. La hizo perfecta Guizazola. Tiró el centro. Y espléndido el salto de Paolo Guerrero. El gesto técnico ideal. Y de esta forma Perú que no había llegado mucho. A los 33 minutos se pone arriba en el marcador. La inició Corcuera con un muy buen pase para Farfán. Pero sin embargo con Roberto Guizazola. Para Roberto Guizazola. Exigido pero le pone empeño. Roberto Carlos Guizazola. Quiere acercarse el conjunto. José Lito Vaca. Campo Vena. La escuadra policiana. Roberto Carlos Guizazola. Le pudo pegar antes. Se demoró. Ya estaba tapado. Junior Visa que se convierte un poco en el... El paro. La escuadra boliviana y el Metaforzai. Insiste sin embargo Bolivia. Ahí tiene que cerrar. Roberto Carlos Guizazola. Para sacar la pelota. Herrero. Roberto Guizazola. Pide Luis Hernández. Yair Iglesias está saliendo por la parte... A la carga la escuadra de Bolivia. Recupera bien el escuadro peruano. Roberto Carlos Guizazola. Equilibrando este volver... Aquí te dice Roberto Guizazola. Impuso respeto. Roberto Guizazola. Aparicio trata de cubrir un poco. Guizazola. Churriza. Ábalos. Armó su triángulo de Alianza. Otra vez con Guizazola. La marca de Ubi Luz. Ábalos. Otra vez Guizazola. Por el sector derecho fue la Alianza. El asistente no lo había... La tiene Ábalos. Pasó Guizazola. La armó Alianza. Al área va Viza. Espera también Fano. Guizazola quiere encarar a Ubi Luz. Ubi Luz. Abajo Ubi Luz. Fernández está tirado para la izquierda. Sorrito Guirri se va a danar el peligro. Le ganó la espalda Corrales a Guizazola. Ahora sí salió bien Guizazola. En el fondo jugará Leao Utrón. Vive la adrenalina al máximo. Alianza con Guizazola. Con él, Paolo de la Asa. La tiene Guizazola. El que se muestra para apoyar es Juan José Jai Olegario. La pelota al otro lado para Roberto Guizazola. El que lo sale a tapar es regalado. Pasó Roberto Guizazola. Ahí va. Santiago Salazar. Salas. Guizazola. La ganó bien Guizazola. Y pasó Guizazola. Rinaldo Cruzado. Por el otro lado tendría que aparecer. Guizazola que la tiene. Se muestra el zorrito Aguirre. Va Guizazola para el individual. Quiere pasar Guizazola. La llegó a tocar el portero Laura. La sacó Laura. Ahí va el arco ese remate. Somos CMD. Tu pasión. Recupera Trabodara. Mendoza. No la puede sacar de ahí. Recuperó Cruzado. La tiene el Chese. Seguiza sola. Por el otro lado libre está Martel. Va Guizazola. A ver si encuentra el espacio. Lo va a meter el centro. El portero Laura. La pedía Martel. Aquí aparece Roberto Guizazola. Chiva Guizazola. Servicio cortito. Saga jugando al día. El saldo al Chese. Roberto Guizazala. 6 minutos. Con casi 15 segundos. Parte inicial. El marcador este blanco. Cero para él. Chiva Martel. La tocan por derecha. Va a pasar Guizazola. Peca al día. Se viene el ciclo. Metido en la situación. Ahora sí era correcto el remate suyo. No fue demasiado feliz sobre la posición. Martel. Servicio largo. Cambio de frente. Aquí aparecerá Roberto Guizazola. Lo mira atentamente. Y a ver Céspedes. Guizazola. Viene el centro. Hacia atrás al cerrito. A ver qué hace el cerrito. Cero para Spur Boys. La metía Gastón Bruno. Ahora se viene la contra de Alianza. Roberto Guizazola. Abriéndose por derecha el chileno Martel. El toque precisamente para él. Lo va a marcar Céspedes. Y nando cruzado. Chiva cruzado. Guizazola. Espera el cerrito. Aquí se viene Alianza. La explicación no era ninguna. Llegó la pelota. Y ahí Uribe con el gol a disposición. Aquí lo fue. Alianza cerrando. A pesar de esta acción que ven ustedes en pantalla. Muy poco ha jugado Alianza Lima con Guizazola. Ha llegado permanentemente solo por derecha. Y es muy raro que lo sea en la pelota. A Guizazola. Vete el centro de Alianza Lima. Arriba. Sale el pitcher Guevara. Otra vez Sado. Levanta el esférico. El equipo de Alianza Lima. Quería Roberto Guizazola. Marca por aquí. Jairi Céspedes. Pierde el esférico Jairi Céspedes. Y a Guizazola. Atira hacia atrás. Le queda para aquí el cerrito. A Martel Rosambrano. De ahí rey se compartió. Sí. Le pareció ultra aquí la figura. Aquí está Calianza. Por escuela. Le queda la pelota para aquí. En escuela. Cae en escuela. No era. Partido que se está jugando con limpieza, ¿no? Sí. Guizazola. Flavio. Quiere Guizazola. Para el equipo santo. Aquí viene el toque para Guizazola. ¡Gol! ¡Gol! Marca el segundo. Perfecto servicio de Rinaldo Cruzado. Mejor la definición del 19. Alianza gana por 2 a 0. Y solo depende de Alianza. Para ser campeón del torneo. Apertura. Alberto Mejoleaki. Ensebe de tu pasión. Tremendo pase de Rinaldo Cruzado. Fue el gestor de este magnífico gol de Guizazola. Que le da tranquilidad a Alianza. Precisamente cuando con el cambio. Alianza se le da dando signos de irse para atrás. Sin embargo decide jugar con el chino Pereda. Primero llegó Jairo. Este es Roberto Guizazola. El que la viene a buscar es Flavio Maestri. Se la bajó. Primero Jairo. Paraú. Paraú. Mauricio Mendoza. Le dio muy bien. Hizo muy bien.